Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valbueno y aquí os traigo el sexto episodio de Uncharted 2 El Reino de los Ladrones. En su versión remasterizada para PS4, continuamos como siempre en el punto exacto, exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí vamos a continuar. Nuestro objetivo es adentrarnos en el templo que tenemos tras Nazan, eso sí, no sé si nos va a tocar escalar o vamos a poder entrar cómodamente por la puerta. Descubramoslo. No tiene pinta de poder escalarse, así que imagino que lo más obvio sería entrar por la puerta, vamos a ver. ¿Qué te parece, eh? Nos has traído hasta la puerta. Entonces, ¿no es una simple coincidencia el que hayamos terminado aquí? No exactamente. Sí, serás capullo. Vale, ¿y qué es lo que andáis buscando? ¿Ves ese símbolo de ahí? Se llama Piedra Chintamani. Nate. Es un enorme zafiro en bruto, valen millones. A ver si me entero, estáis compitiendo con un psicópata criminal de guerra por tener una gema mitológica. La verdad es que dicho así parece una estupidez. Muchas gracias, Jess. Y se supone que está en este templo. Bueno, no, la piedra no está aquí. ¡Eh, mira de eso! ¿No? No, está en Sambala. ¿Sambala? Sí, ya sabes, sangrila. ¿Puedo hablar contigo, cariño? Pensándolo bien, será mejor que sigamos esta conversación dentro. Buena idea, vamos. Bien, aquí estaremos a salvo. No tiene sentido, Nate. Lazarévit no anda buscando el dinero. No lo necesita. Se te escapa algo. Vamos, no tenemos todo el día. Vosotros, quedaos aquí. No os mováis de aquí. Volveremos enseguida. Espectacular la estatua, eh. Menuda pasada. Flipante. Qué guapa, tío. Bueno, esa parece la piedra, Chintamani. Por aquí debe de haber alguna entrada secreta. Espera, este tipo me suena. A ver. Eh... ¿Qué tenemos en el cuadernillo? Tiene algo que ver con los brazos. Obviamente. No sé si podré llevarme algún recuerdo. A ver. Veamos un momentito, chicos. ¿Cómo está la estatua ahora? Vale, veis que los brazos no los tiene puestos como están en la figura. El de arriba... El de arriba a la derecha, perdón. Tiene que estar del lado. El de arriba a la izquierda tiene que estar tocándole la cara casi. Y el otro... Hacia abajo. Vale, pues bueno. Vamos a ver cómo subimos. Si es que lo... Vale. Vale, 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 vale. Ahí está. Tiene que ser esto. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Vamos a ver. Poquito a poco. Ve aquí abajo. Sí. No toques nada, eh. Que no me fío de ti un pelo. La pregunta del millón es... ¿Puedo saltar directamente? Vale, bien. Vale. Este está bien, ¿vale? Así que no sé ni para qué he venido aquí. Vemos un saliente. A ver cómo puedo llegar hasta él. Pero yo creo que... Por aquí. Vamos a ver el de arriba. Si podemos llegar hasta él. Sin muchas complicaciones. No. Parece un puzzle bastante fácil, chicos. Parece un puzzle bastante fácil. Lleva mente. No parece que los... ¿Veis? Los brazos, según parece, tienen... Dos posiciones. Vale. Ahora a ver cómo llegamos al otro... Al otro lado. Vale. Pues yo creo que va a ser fácil. Ya veréis. Si mi intención... Mi intuición, perdón. Mi intención, mi intuición. No me falla. Ya veréis cómo va a ser por aquí. Vamos a subir mejor. Ahí estamos. Perfecto. ¿Qué hago? Me dejo caer un poquito. A ver, un poquito más hacia el centro. Creo que si no, puedo acabar muy mal parado. Muy bien. Vale. De acuerdo. Vale. Yo pensaba que tenía que ir por arriba, pero veo que no. Desearme suerte, chicos. Allí vamos. Me siento como en el circo. Me siento como Robin. Uy. Y... Ahí estamos. Gracias. Bueno. Un saltito más y... Ya estamos. ¡Ey! Menos mal. Vale. A ver. Esto estaba... Hacia abajo, ¿no? Vale. Un pequeño empujoncito. Y ahí estamos. Y nos va a faltar... El de... El de arriba. Que estaba tocando la cara. Como tocando la cara, casi. Si no me equivoco, obviamente. Muy bien. A ver. Venga, admítelo. Estás impresionada. Mira, te tiraré un plátano. Puzzle bastante fácil, ¿eh? Está entretenido, la verdad se ha dicho hacer estas cosas, pero... No es muy difícil, ¿vale? No penséis que es aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué complicación! ¡Me sale humo de la cabeza! Ahora es cuando después seguramente vendrá uno difícil. Eh... Ahí estamos. Hola. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Y qué hemos conseguido con esto? Si se puede saber... Vale. Ahí está la respuesta, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo, esto no es una simple daga. Es una llave. Bueno, veamos qué es lo que abre. Quizás abra tu corazón, que es gélido como el hielo. ¿Quién sabe? A ver... Ay... Da bastante miedo, pero... ¡Día! ¡Listo! ¿No pasa nada? El agua está bajando. ¿Eh? He encontrado la puerta que se abrió. ¡Lo conseguimos! Bien. Técnicamente, lo logré. Lo conseguimos. Siempre... Yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo que lo conseguimos? A ver, ¿quién quiere ser el que se curra aquí todos los puzzles? Lo resuelve todo, mata a todos los enemigos. Guau, casi todos. Soy yo. Tú di que lo conseguiste, si yo te ayudé ligeramente a hacerlo. ¿Te apuntas? Las damas primeras. Qué amables es este Drake. Pues, menos mal que no tengo claustrofobia. Bueno, quedarte encerrado en un sitio pequeño con ella no creo que sea tan malo. Pero sigamos. Sabes, en realidad esto es muy romántico. Muy bien. ¿Y los bombones y las flores? Nunca te gustaron los bombones ni las flores. Oye, me encantan los bombones, ¿eh? Las flores no, pero... Un momento. ¿Hay que pasar por ahí? Probablemente. Creo que sí. Vale, correcto. No había otra. Si no puedo empujar la piedra... Teníamos que pasar por encima. Te estoy esperando, guapa. Sí, señora. Esa es mi chica. Sigamos. Una pequeña caída. Sí, quizá calculé mal. Es pequeña, hombre. ¿Qué te parece esto? Parece una especie de agua. Sí, sin ninguna duda. ¿Y qué tiene que ver con la piedra chinta mal? Eso es. Se está abriendo aquí abajo. Vale. Vale, perfecto. Oh, ¿qué es eso? Qué guapo, ¿no? Esto parece el templo maldito. Ojo, vale. Sabía yo que... No podía ser tan fácil. Nos ponen la mire en los labios... Y después... Nos fastidian. Podría ser peor, ¿no? ¿Para qué hablas, chiquillo? Vale, ahora es peor. Vale, a ver. Vale, 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 vale. Tenía que haber un mecanismo ahí clarísimamente. Oye, por si acaso... Me cargo todos los pernos. Yo intentaba disparar a eso... Pero claro, luego he pensado... No, no, hombre. Los dientes, los dientes. ¡Dientes, dientes! Como diría la... La folclórica. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es un laberinto esto, ¿eh? Tengo hambre. Qué pena que no haya ninguna pixella por aquí, ¿no? Yo te invitaba. Vale, por ahí es por donde veníamos. Ahí está. Vale, bien, 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 bien. Espectacular. Esto me recuerda mucho a mí a Mass Effect. ¿Y qué hacemos ahora? Vale, ¿veis que hay varios espejos? Esos espejos parecen importantes. La senda de la luz. ¿Y qué hago yo con esto? Ah, vale. Parece que está en el sitio correcto. Vamos a ver. Solo tenemos que hacer rebotar la luz por la sala. Ah, es un gigante. Vale, soy solo un gigante. Estaba flipando. Digo, ¿qué es esto? Hacer rebotar la luz por la sala. Un momento, porque tengo una idea. Vale. ¿Veis que hay otras calaveras de estas raras? Imagino que habrá que hacer rebotar la luz en ellas, ¿no? Pero bueno, primero, vale. ¿Veis que tiene en la boca tiene... Creo que es para la llave. Vamos a ver. Sí, correcto. Ahí está. Otro puzle bastante fácil, según parece. De momento, ahora esperemos que no se complique la cosa demasiado. Vale. ¿Para qué hablo? Creo que ha funcionado. Parece que la primera hoja está en su sitio. Muy bien. Me encanta, chicos. Me encanta. El tema de los puzles, siempre os lo he dicho, me encanta. ¿Qué crees? ¿Tendremos que subir por esa cosa? Tendremos que subir. Cuando dices tendremos que subir... Parece que tendré que subir por esa cosa. Vale, ¿ves? Es que tendré que subir yo, ¿vale? Porque la señorita puede romperse una uña. Lo he dicho, chicos, que me encantan los juegos que tienen puzles. Me divierto mucho. Por eso mis juegos favoritos... Vamos a subir aquí. A ver si hay una vista mejor. Una de mis sagas favoritas es Resident Evil. El cual tiene muchos puzles. Bueno, los primeros, porque los últimos... Lo siento mucho, pero... No tienen nada que ver. El 5 y el 6... Para mí, personalmente... Bueno, el 5 no está mal la historia, pero es que no es... Para mí ya no es un Resident Evil. A partir del 4 ya las cosas empezaron a cambiar mucho. Y ya nos hicieron demasiado... Casuas, digamos, los juegos, ¿no? Para todos los públicos. Que no digo que estén mal, oye. No digo que estén mal. Pero, ¿qué quieres que te diga? A mí como un Resident Evil 1, el original, o el cual de Verónica, o el 2... No hay nada. O sea, no se puede comparar con ningún otro. Estamos de enhorabuena, porque ahora sale remasterizado el 0. Ya os subí el 1 hace poco. Lo tenéis en el canal. Y ahora dentro de poco, en enero, sale el 1. Pero... Desde abajo parecía buena idea. Dios mío, no me voy a dejar hablar nunca. Pero lo que os comentaba. Claro, sale en enero. Pero también sale el LEGO Marvel. Por lo tanto, primero voy a subir el LEGO Marvel, Vengadores. Y después, más adelante, cuando pueda, subiré el Resident Evil 0. ¿Puedo saltar ahí? ¡Vamos arriba, hombre! ¡No seas loco! Ahí estamos, hombre. Menos mal. Pensaba que la fastidiaba. Ahí va. Menos mal. Pensaba que la había liado ya. Vale. No sé para qué son esas lengüetas que han aparecido ahí. Por ahí, ahora las he perdido ahora, pero bueno. Vamos a intentar descubrir para qué sirven. Una. Dos. Tres. Perfecto. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale. Y están las lengüetas que os comentaba. Y por aquí hay un... Vale. Un tesorito. Guay. Bueno, pues... Vale. A ver. Si me dejan deslizarme con precaución. Que no quiero romperme. Aquí arriba hay más reflectores. ¡Chloe! Sí. Vale. ¡Ajusta el otro reflector! En ello. ¡Buen trabajo! Vale. ¿Y ahora qué? Ahora me toca a mí. Ahí, ¿no? Un momento. Bien, creo que estamos en el tercero. Perfecto. Se veía claramente que había un espejo. Ahora parece que vamos a poder activar esto. De nuevo. Y creo que nos va a quedar solo uno más. La mecánica del puzzle parece bastante fácil. Simplemente escalar, mover los espejos y usar la llave. Ya está. Es muy fácil. ¡Fácilísimo! Como decía el anuncio. ¡Vale! ¡Hombre, qué amables! Parece que la hoja ha abierto un nuevo camino. Muy amables. Me han puesto un puente y todo. ¡A la izquierda! ¡Vale! Y ahora nos va a tocar... ¿Cómo llego yo al otro lado? ¿Me va a tocar escalar otra vez? Sí. Yo creo que me va a tocar escalar otra vez. Bueno, pues... A ver. Pues nada. Escalar de nuevo. Está bien. Queda una hoja más. No nos queda otra, chicos. Qué mal rollo da, ¿eh? Qué grande es. Vale, y os fijáis que es una daga que está apuntando justo a su cuerpo. Poco a poco... Yo de verdad no sé de dónde saca este hombre las energías para escalar así sin cuerda y todo, macho. Tenían que hacerle una estatua o algo. Este sí que merece una estatua. Y no las muchas estatuas que hemos visto por ahí de dioses falsos. A ver, obviamente... ¿Eso es un botón o qué? No, es una decoración, vale. Eh... Solo me queda esto, ¿no? Este lado, creo. No mires abajo, no mires abajo. ¡Ay! Joder, qué susto. Pezón por el taco. Cuidado. ¿Y cómo abro yo ahora ese ojo? ¿Estoy disparando, quizás? Vale, como te conozco. Ay, ay, ay. Uf, ¿de quién me ha ido? Eh, ¿qué hago? Salto hacia arriba... No. Yo creo que hay que saltar hacia ahí. Vale, ¿veis? Ahí está el otro reflectante, vale. Eh... ¡Ahí lo voy! ¡Uf! Pero antes un segundo, porque... No. Pensaba que quizás habría un... ...tresorito por aquí, pero no. No veo ninguno. Pues nada, parece que ahí tenemos el... Solo tenemos que ajustar ese otro reflector. Vale, ahí está. Vamos a ver... Si me empuja... Ahí está. Bien, ya está. Si me enfoca... Perfecto. ¡Listo! Bueno, pues creo que este es el último. Si no me equivoco, espero que no haya más puzzle. Que puede que a algunos nos gusten los puzzles, no lo sé. Puede que a algunos seáis más de acción. A mí la acción me satura en este juego. Está bien un rato, pero es que a veces se pasa... ...al montón. Por lo tanto, prefiero puzzles. Para mí son más divertidos. Y hacen que te sientas más como un explorador realmente. Que siempre pegando tiros. ¡Ojo! Voy a bajar. Bueno. Vamos a bajar. ¡Ey! ¿Dónde vas tú con la velocidad? Yo me lo curro aquí. ¿No tiene ni la licencia de esperarme o qué? Yo llegaré primero. Vamos, vamos, va. Ha sido un poco falso ese salto. Ese salto, perdón. Que me atragó. ¿El secreto de Zambala está dentro de este tipo? Supongo. Venga, vamos a bajar un poco más rápido. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? A ver. Un momento. ¿Qué tal si he hecho un vistazo rapidito? Así por encima. Porque este es el típico lugar donde podía haber un tesoro, ¿no? O sea, un tesoro coleccionable, obviamente. Creo que ahí dentro hay un tesoro seguro, pero... Eh, qué guapo. Bueno, comprobémoslo, chicos. Ya ves, es mejor que el 3D, macho. Chloe, ya sé dónde está. Sí, está aquí. ¿Ves la forma de ese pico de ahí? Ajá. Ahí está. Lo que significa... Date la vuelta. Lo que significa... Que la entrada a Zambala debe estar justo aquí. Lo hemos logrado. Lo logramos. Dios. Lo logramos. Oh, mierda. Esto corta el rollo. Ya ves. Lo estaba pensando. De ninguna cortada de rollo que les han metido. Solo hay una forma de salir de aquí. A balazos. Vamos. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Pues venga. Desinfundemos las armas y... A ver, ¿se sube por aquí? Solo una salida. Tiene nombre de película de los años 90. Típica película de acción protagonizada por... No sé, por... Bruce Willis, Clint Eastwood o alguno de estos. A ver, sigamos un poquito más. A ver dónde están los malos. Vale, ahí están. Poco a poco. No sé si podré ocuparme de ellos en sigilo. Oye. No pierdo nada por intentarlo. Vale. Pues no. Mierda. Yo no me he venido por donde llegué. Ey, malditos cascos. Tenemos que regresar a la entrada. Pero, ¿cómo eres tan resistente, tío? Muérete. Vale. Esta va mucho mejor. Vale. Guay. Venga. Venir a por papi. Tengo balas para todos. Uf. Casi me cargo a mi compi. Menos mal que no lo he hecho. Bueno. Eh... Eh... Quería echar un vistazo rápido por si tenían munición. No tendré mucha, ¿no? Bueno. Pues ahora tengo más. Sí, señor. Pistolita. Venga. Qué extraño que haya tan poca resistencia, ¿no? Bueno, no hablemos antes de tiempo. Vale. ¿Qué os decía, chicos? Nunca hay que hablar antes de tiempo. ¿Y a este quién se lo ha cargado? ¿Mi querida amiga o qué? Venga, hombre. Muérete. Bien. ¡Ah! ¡Qué susto me has dado! ¡Déjate! ¡Qué susto, tío! No me lo esperaba. Toma. Pues listo. Mecí un pelo. ¡Ey! ¡Qué susto, tío! ¡Dejad de asustarme ya! ¡Madre mía! Bien. ¡Perfecto! ¡Wow! ¿Que la lío? No, no. ¡Uf! ¡Mero mal! ¡Ey! ¡Sigue en vivo! ¡Qué injusticia, tío! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos allá! ¡Démonos prisa! Un momento. ¿Está en la habitación? Sí, vale. No. A ver, quiero coger munición. Ahí está. Gracias. Muy amables. Tengo muy poquita, ¿eh? Vamos a recargar por si acaso. No me fío. Ni un pelo. Vamos bien, ¿seguro? Es que no me acuerdo de haber venido por aquí. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Vale. ¡Qué mala gente! ¡Qué mala gente que estáis hechos! Vale. ¡Cabecita! Mira que hay sitio para esconderse y se pone delante mío. De verdad. Dios, ¿cuántos tiros le he pegado en la cabeza? Sé que tenía casco, no veas, pero... ¡Venga ya, hombre! ¡Que te mueras, hombre! Pues nada, al final voy a tener que ir a por ahí. ¡Uf! Menos mal. Menos mal que lo he pillado a tiempo. Aguanta un poco más. Yo de verdad, no puedo entender. ¿Cómo pueden...? ¿Cómo...? Este juego en la máxima dificultad tiene que ser el mayor suplicio que haya existido nunca por delante de Ninja Gaiden 2. Es que es increíble, tío. Es increíble, macho. O sea, mira que es chungo. Y lo estoy jugando normal. Normal, creo. Si no me equivoco. Y no veas, macho. Lo chungo que puede llegar a ser. Matarlos a los tíos. Porque no veas la cantidad de balas que aguantan. Parece que lleven ahí esqueletos de adamantium o algo, macho. ¿Eh? Vale, ¿veis? Vamos, regalito. ¿Han caído? ¡Ey! Pero aquí que te voy a dar lo tuyo. Toma. Toma y... Ahí estamos. A ver, cuidado que vienen más por ahí. Ya, me han tenido que disparar justo cuando les tenía la cabecita en el punto de mira. Poco a poco, chicos. Poco a poco. Paciencia. Que Roma no se construyó en un día. ¡Eh! Es que echo de menos. Podría darle un poquito de zoom a la mira. ¿Veis? Pero es que es demasiado poco. Tendría que tener un poquito más. Perfecto, venga. Podría pillar el escudo, pero... ¿Para qué? No, no quiero el escudo, tío. Vale, menos mal. 30 balitas. Sigamos. Estoy buscando munición. Como un desesperado. Vale. Estamos un poquito mejor ya de muni. Vamos a recargar por si acaso, por cierto. Voy a preparar... ¡Ey, ey, ey! ¿Pero qué he hecho? Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Esto es lo que yo quería hacer, hombre. Ahora no he sido yo, ¿eh? Que conste. Así me gusta. ¡Perfecto! ¡Hasta luego, cocodrilo! ¡Voy! Por favor, ya está bien, ¿no? Dejad de aparecer enemigos, macho. Yo no sé cuántos ejércitos me he cargado ya, pero es que esto es un no parar. Vale. ¡Ey! ¿Qué tenemos aquí? Esta es nueva, ¿no? Bueno, si se ponen a tiro... ¡Pum! ¡Sí, señor! ¡A volar! ¿Qué tenemos aquí? Mi arma favorita del mundo mundial. Pues se viene conmigo. ¿Vale? ¿Vale? Y bueno, veamos si nuestros compis están bien coser... ¡Ey! ¡Apártate de él! ¡Dios mío! ¡Qué duro! Ya una pedazo de madura que flipas, ¿eh? ¡No veas, chaval! Lo que me ha costado. Me quedan 27 balas. Bueno, es lo que hay. ¡Oh, mierda! ¡Claro! Sí, era obvio. ¿Sabía qué pasaría? Era obvio que no iban a estar aquí. ¿Qué queríais? ¿Qué esperabais? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ahí están! ¡No te levantes! ¡Vale! ¡Wow! ¡Jef y Elena! ¡Están en apuros! ¡Ha ocurrido algo! Vale, primero por los francos. ¡Agachad la cabeza! ¡Eh, qué guapo, eh! Lloviendo. Me encanta la lluvia. Y está muy bien hecha en este juego, ¿eh? ¡Oye! ¿Ya está? No, 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 no. No está todavía. ¿Qué me estás contando? Ahí están. Vale. Vale, vienen más, vienen más, chicos. Tranquilos. A ver, me ocupo de aquel pesado. Sí, al igual le doy, chaval. ¿Estamos locos o estamos locos? Bueno, me va a tocar jugarme un poco. Me quedé sin balas en el último segundo, chicos. Vamos a ver. Un momento, chicos. Vale, perfecto. A ver cómo están los compis. Vale, estoy herido. Más nos vale movernos. Le han dado. ¿Sí? ¿En serio? No. Estoy bien. Déjame ver. Muy bien, te recuperarás. ¿Vale? ¿Puedes levantarte? Creo que sí. Muy bien, te ayudaré. No. No, 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 no. Déjalo. Está rota. Allá vamos. ¡Arriba! Nate. Está bien. ¿A que sí, jefe? Tú abre esa puerta. No lo va a lograr. Tenemos que dejarlo. ¿Qué? No. Abre esa puerta. Verás que nos matan a todos. Vale, la verdad. Vamos. Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos, Nate! ¡Te cuento! Gracias, muy amable. Tenemos que salir de aquí. ¿En serio? Bueno, chicos. Elena, atranca la puerta. Vamos a ir pausando y vamos a ir dejando aquí este sexto episodio que, como siempre, espero os haya gustado, os haya encantado. Si así ha sido, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo puntuando me gusta, que ayuda a un montón y si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia o si simplemente queréis decirme qué os ha parecido el episodio de hoy, recordad que podéis dejar vuestro comentario. Siempre los leo a todos y siempre es un enorme placer responderos en el caso de que tengáis cualquier duda. Nada más. Gracias, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. ¡Adiós!